¿A Racha León? Muy buenas. En cuanto a resultados, sí. En cuanto a la competitividad y dejarse el alma a hacer kilómetros en el campo y, entre comillas, los jugadores hacer todo lo que está en sus manos, no. Esa racha no ha terminado, porque no había esa racha. Esa racha no ha terminado, porque no había. Yo me refería a eso. Creo que el viernes lo dije bastante claro, que me refería a la mala racha de resultados, sí. Pero a la mala racha de actitud, de dejarse todo en el campo, de correr, de hacer kilómetros. Incluso decía, yo creo que en los últimos diez partidos hemos hecho más kilómetros que de lo habitual, porque no teníamos balón. Y eso, cuando lees un mensaje así, yo creo que les quería sacar un poco la cala a los jugadores, porque así lo creo, no porque me toca hacerlo eso, porque así lo creo. Entonces, era Eva por ahí. Pero sí que lleva razón, que es una buena forma de terminar con la mala racha de resultados que acabo de reconocer. Y, bueno, yo creo que incluso de minuto 25 de la segunda parte para adelante, he sufrido yo un poco más, quizás, que los jugadores, porque ellos yo creo que se sentían un poco cómodos, ¿no? Pero yo tengo malas experiencias con el 2-0. Hay un entrenador, para mí, un entrenador muy bueno que decía que el 2-0 era el mejor resultado para relajarse. No para perder, pero sí para relajarse. Entonces, no quería que se relajasen y, bueno, ha ido. Pero bueno, yo creo que teníamos que haber finiquitado un poco antes el partido. Sí, yo creo que hace un par de semanas mencioné, me, claro, estabais preguntando todos los días por los lesionados como mi ama y, claro, la verdad es que, bueno, y alguien me va a decir, ¿y no le echas en falta a Galán? ¿y no le echas en falta a Arrodillar? No, les echas en falta a todos, ¿no? Pero un poco, porque son dos jugadores casi del mismo estilo, ¿no? Vamos a decir, los desatascadores, ¿no? Los desatascadores del equipo que te hacen desatascar el juego y porque, claro, hay otros jugadores que pueden hacer. Aris Mujica el día pasado hizo esa labor muy bien, ¿no? Pero hasta el día pasado yo tampoco había dado con la tecla. De, claro, porque teníamos esas bajas y yo lo sabía. Y tenía que dar la solución con los otros 17 jugadores que tenía. Pero hasta el día pasado en la Fulabrada, pues opté más por un triángulo de trabajador de hacer kilómetros y el día pasado optamos por meterle a Aris de Metro y, claro, hasta el día pasado tampoco le habíamos dado esa solución de ese jugador desatascador, ¿no? Y sí que echaba en falta un poco, yo creo que, a ver, incluso escuchaba dentro de los jugadores mensajes, ¿no? Doctor, cuídales, recuperales rápido a estos que los necesitamos, ¿no? Los propios chavales, ¿no? Entonces sí que echábamos en falta el desatascador y, bueno, para bien de Real Unión en general, pues hoy se han recuperado los dos, ¿no? Como se ha recuperado Martins y ojalá se recuperen dentro de poco Galán, Urquizu, Rodillar, creo que por esta orden. No ha sido un, vamos a decir, fatiga muscular que se le han subido los gemelos. Justo le había llamado a Ivonne Feilo para, le he dicho dos minutos a Juan y la jugada siguiente, pues se le han subido los gemelos y es una fatiga muscular. Sí, a ver, otra frase muy típica de fútbol, ¿no? Entonces faltaban esos dos desatascadores y entonces habíamos cambiado un poco el estilo de juego en el mediocampo por las circunstancias, vamos a decir, ¿no? Y optamos primero por meter a Mikel de Stopper con Eneko y Urquizu por delante, que son de muchos kilómetros de juego desde atrás, pero en la zona de media ahí el desatascador no lo teníamos. Bueno, pasamos un par de partidos ahí con ese juego que yo la verdad es que no lo veía y cambiamos la semana pasada. No solamente por la lesión de Urquizu, ¿eh? No cambiamos por eso. Ya nos dimos cuenta e incluso después del partido de Getafe aquí lo reconocí, que yo me había equivocado de planteamiento y hoy se ha visto eso, ¿no? Yo te quiero decir, ¿no? La frase esa de dime con qué mediocentros juegas y te diré cómo juegas, ¿no? Entonces, al entrar esos, pues el equipo lo ha notado y lo de siempre. Se ha visto hoy que el fútbol es de los jugadores. ¿Cuántos estamos aquí? Diez. Estoy convencido que antes del partido todos estamos haciendo matemáticas con Sucuyamos y con el Sestado. Y ahora se ha metido en las matemáticas Toledo. ¿Miento o es verdad? Es un poco verdad, ¿no? Es un poco verdad, ¿no? Pues mira, la semana que viene puede pasar todo al revés. La verdad es que hay un Sucuyamos Toledo y eso te da, ¿no? Pero te quiero decir que esto cambia radicalmente en una jornada. Y ayer a la noche seguramente, mira, en el WhatsApp que tenemos los técnicos, nadie ha hablado ayer. A eso de las ocho nadie ha mandado WhatsApp y mandé un WhatsApp. Gora Unión, Rediós. Se sumaba ya, me cago en, han ganado el Sestado y el Sucuyamos. Todos mirando por los retrovisores, me cago en Dios, que nos vienen, que nos vienen. Y nadie hacía matemáticas con Toledo. Bueno, pues hoy ha cambiado, pero sabiendo que la semana pasada puede cambiar, vamos a hacer todo lo posible para que sea una jornada similar al de esta semana. Lo tengo clarísimo. Ya que has dicho que hay un Sucuyamos Toledo, ¿qué resultado te gustaría que se irá? Varaca el 2-0, Erral Unión 2. Ese es el resultado que quiero que se dé. voy a ver. Háblanosos. Hablando hay otro...